Qué nostalgia yo siento, qué tristeza me embarga Al pensar que estoy lejos de mi bella Caracas Tañoro tus montañas, tus tormentosos ruidos De tu calmada brisa, tus cerros tan floridos Tañoro tus paisajes, tu majestuoso valle Tus noches carqueñas, por donde yo cantaba Tañoro el sentimiento de mi querido pueblo Mi Venezuela hermosa, la que tanto recuerdo Yo sé que estás muriendo, que lloras cada día Que ya no eres la misma que fuiste en otros días Caracas está llorando por todo el que ha partido Caracas está implorando por que vuelvan sus hijos Una oración inmensa, une a los corazones Por todo el carameño que se fue Tras ilusiones Y a los corazones Y a los corazones La ala La ala La ala La ala La ala La ala Gracias.